Hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy Pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien el vídeo de hoy es bastante explícito vamos a hacer un concurso acá en el canal un mini concurso sólo son cinco ganadores si sólo son cinco acá cinco que se van a ganar se van a ganar la déjenme enfiquear y verificar el arma nueva la armazónica pesada que se llama devastator y cuando se acaba el concurso el concurso se va a acabar hoy martes 10 de noviembre a medianoche a las 11 59 ya pues ya por allí como un poquito después comienzo a seleccionar a los cinco ganadores que tienes que hacer que es bastante si pongo papaguita sólo dejar tu idea y tu plataforma si vas a escribir un mensaje diciendo pinceladas gracias etcétera súper súper bien eso de verdad que me gusta leer los comentarios dándome apoyo pero aprovecha y coloca tu idea y tu plataforma porque a veces me doy cuenta que seleccionó un ganador que solamente me saludó y no dejó su idea y su plataforma bueno quizás no quería participar obvio normal justo que tienes ok pero y deja tu idea tu plataforma y tu mensaje y yo allí como puedes apoyar al al canal o al vídeo pues simplemente me regalas un grandioso like y vámonos con o no con esta parte si esta parte va a ser un pequeño gameplay y les voy a ir hablando de mis opiniones yo le hice un vídeo hablando de esto y lastimosamente pues no sabía que iban a hacer un concurso también del arma pesada si no fuese grabado algo usando solamente el arma pesada pero lo supe hoy y lo estoy haciendo hoy en la noche entonces no hay opinión bueno estas armas son prácticamente lo que yo pienso ojo prácticamente es como que la store le colocaron otra skin le colocaron otro nombre y otra animación pero es la misma vaina así prácticamente es la misma función un arma que sea súper efectiva a corta distancia y son súper efectivas a corta distancia cuál es el problema y si no utilizas un robot que sea efectivo a corta distancia lo más seguro es que recibas mucho daño o fíjense el gameplay que me toca hacerme un esquivo esconderme no sé qué no sé qué y bueno yo particularmente juego muy a la defensiva pero tampoco es que juego tanto a ese estilo tan defensivo entonces en qué robots va a ir súper súper bien sin dudas alguna la meta que se va a imponer va a ser el escorpión con el arma mediana y el arma ligera así que sería la mediana la jabón y la ligera la escáter si esa sería la meta principal en que se va a convertir este juego de aquí a unos no sé un mes dos meses cuando salga la arma mediana en el juego cuál sería la otra meta que puede volver ya que tiene un buen desempeño al menos que war robots se le ocurra la idea de hacer un balance al rabana el rabana quedó tocado no puede capturar balizas con la con la habilidad activa así pero sigue siendo muy funcional para el corto alcance si el combate cuerpo a cuerpo por lo cual pienso que también va a ser una muy buena opción utilizar al rabana con estas armas yo en lo personal y no me voy a ir por estas armas no van a ser mi opción a pesar que voy a ver si sigo subiendo al escorpión y todo depende del tifón si yo estaba hablando ayer con los youtubers oficiales en el disco estaba allí conversando acerca del tifón no sé qué para ver qué era lo que pensaban ellos y yo ya ya había hecho el vídeo que les mostré ayer de cómo destruir al tifón entonces me dijeron bueno si allí hablando una opción es el clarking unit la opción de clarking unit es valia si a mí me gusta pero la cuestión es que no se vuelve a activar si no es como el módulo este anti control que si se va a activar otra vez entonces bueno a mí me gusta mucho el anti control como opción pero lo más seguro ojo especulación solamente lo más seguro es que saquen un piloto legendario que le dé alguna habilidad extra al tifón porque digo eso porque es lo que el juego no ha venido acostumbrando en las últimas oportunidades cuando salta un robot al escorpión le sacó su piloto creo que se llama Iskra luego no funcionó y le colocó el piloto que le da sigilo para volverlo totalmente funcional entonces quizás el tifón salga le coloquen un piloto y si no funciona saquen otro piloto y se lo colocan sí y también puede ser que saquen una versión especial del tifón entonces yo me voy a esperar que suceda todo eso porque esté casi seguro que va a suceder para ver si las las armas sonicas van a quedar súper bien yo me voy actualmente por la opción en el escorpión de la igniter y la blaze pero porque la igniter y la blaze porque yo pruebe las sonicas y cuando te consigues un fenrir un bulwark un falcon tradicionalista un blitz pero bien chetado bien parado si bien nivelado estas armas no son súper efectivas y eso que yo las tengo en el mercado 12 si entonces en la blaze me parece que es la mejor opción porque es súper efectiva contra los escudos físicos súper efectiva de corto alcance con el escorpión va súper súper bien prácticamente vacías todo la munición y te devuelves y te queda un poquito de munición todavía restante entonces para mí es la mejor opción de generar a una cosa acá una pues pero bueno estas armas van a ser muy buenas van a estar en la meta seguro que quizás se venga algún otro valor de corto alcance más a futuro pero como suele inerciar este tipo de armas y cuando son así tan OP las armas las suelen enerciar entonces a lo mucho si me las regalan como Pixonic War Robots está regalando cosas a los que son creadores de contenido y están en el programa de creadores de contenido de youtube de War Robots le está regalando cosas así que si el titán que si el bueno yo no tengo el jagger ni nada de eso porque me pasó algo particular durante ese mes ese mes y medio pero y si me las regalan pues yo las yo las voy a utilizar obviamente sí y si me gustan pues quizás las coloque voy a ver qué sucede de aquí entonces pero mi plan es utilizar lo que ya tengo que sería la igniter y la blaze en mi escorpión si todo funciona bien si algo me dice que van a colocar un piloto legendario chetado en el pifón para cubrir esos espacios vacíos que produce el anticontrol el rompe escudo porque si no no tiene como que mucha lógica sacar ese tipo de robot al juego y no va a volverse meta así puede ser puede ser que sí puede ser que no pero bueno vemos de aquí a unos meses que sucede con su piloto y que sucede con ese tipo bueno gente espero que participen solo tienes que dejar repito tu idea y tu plataforma si te gusta el vídeo y has llegado hasta acá pues le puedes regalar una suscripción al canal pues super bien por el apoyo que le das eso me ayuda bastante sí y regalarle un like yo pienso que estas armas tónicas son son muy pero muy efectivas verdad que con algunos robots se va a volver una locura una locura así lo que es el escorpión el gabano eso va a ser un desastre estaba jugando este server este fin de semana pasado y me conseguí con un clan creo que se llama expert o algo así y todos tenían los escorpión bueno no quizás no todos todos tenían tífon y luego me los conseguí con escorpión y armas crónicas y era una locura te caían dos o tres escorpión y te destruían literalmente en segundos a tu robot si fue bueno una tercera me pareció súper fórmico ver ese nivel de extinción pues eso les digo ok el tífon va a estar súper chetado pero que sucede cuando vengan tres escorpión dos escorpión al mismo tiempo a cazar los y cuando jueguen en escuadrón y todas esas cosas estaba pensando en eso y obviamente estaba hablando con los youtubers oficiales y pues ellos han compartido ideas también se viene el el shell y el que parece un mini arto y pues obviamente que va a ser súper fácil bloquear la habilidad del tífon entonces bueno pues allí se vienen esas cosas se vienen también los microchips de escudos entonces pues hay que esperar yo estaba un poco como como sobreactuando con el tífon porque recibí muchos mensajes en facebook mira lo que ha pasado mira lo que sacó tu sonido no sé qué no sé qué no sé por eso les digo a veces llenarse de mensajes tóxicos no es la mejor opción porque uno se ciega y como que no ve para los lados bueno gente ya la batalla se acabó esta creo que la pierdo salió un equipo muy bueno estábamos casi si la han estado viendo estamos muy muy igualadas y son de esas batallas buenas yo lamentaba mucho perdí la mayoría del tiempo con la natacha porque perdí porque no presioné no fui por baliza simplemente me quedé allí en el medio tratando de pescar a alguien descuidado y hacerle un poco de daño porque el objetivo era hacer un vídeo si a veces cuando me vean pues allí manquiando así que no hago nada no voy por baliza si no doy apoyo etcétera etcétera es porque estoy testeando algo si yo por lo general juego pues como ustedes han visto que yo juego defensivo protejo un lado del mapa si presiona aquí presiona allá y pues casi siempre tengo como una forma de ir sacando a los robots casi sí casi siempre al menos que sucedan cosas distintas aquí quise cambiar de robot rápidamente pero ya me lo destruyeron así que no hubo necesidad ese amigo son goku dios goku y creo que hay otro que se llama son goku si no me equivoco muy bueno muy buen jugador de verdad muy competitivo me imagino que le mete dinero al juego sirve no que me tiene el juego para tener ese nivel de los hot y tener creo que tiene tres hot muy buen jugador con muy buenas habilidades un saludo allí muy buena batalla amigos bueno gente ya me despido ya me despido gente si llegaste hasta este punto del vídeo muchas gracias por el apoyo puedes hacer a tu mensaje que le vas a colocar tu idea y tu plataforma le vas a colocar todo la letra en una sola letra la letra t y así solo eso la colocas tu idea tu plataforma le colocas tu mensaje que tú quieras y por allí debajo le colocas separado ojos separado la letra t no vayas a juntarla con otra palabra porque cuando yo voy a seleccionar buscando esa letra en específico no te voy a conseguir así que ojos y todos los le añades a tu mensaje a tu comentario la letra t colócalo lo más bajo posible lo más separado que puedas para que no haya problemas y bueno gente nos vemos espero que participen que ganen y nos vemos en un próximo episodio bye bye y